¿Cómo es la energía? ¿Cómo es la energía? DJ Don Giamundo Cuando comienza la noche Los cuerpos se estremecen La música penetra Y la locura aparece Y el éxtasis Se apodera De tu piel y tu mente Y que le lleva hasta el paraíso Éxtasis 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 Ecstasy 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.